he venido a mi canal no me fijé si la pantalla estaba bien y ahí está bien pero vamos para la agua hasta que detrás de esto aprove se voy ya tienen toda rota vamos a ver cómo me va aquí venían ésta para ti para no ser me vendría le vendría bien vendría bien probada porque tiene mucha pasiva y mucha pasiva fácil la noticia y aquí lo voy a dar no hay revisar antes de tiempos a veces me voy sin armadura estoy cambiando pero verdad siempre es en mi vida bueno yo pienso que arriba está bien así abajo vamos a ver abajo 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 según mi cálculo yo tendría algo así aquí algo con intención guay 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 no 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 si son de agua ellos son de agua pueden derrotar o sea me dan duro hay fuego mejor buscar algo algo yo sé que tengo muchas personas pero no están preparados algo que está en intinción bueno bueno este para que aproveche el 12% de ok déjame ver si yo le quite algo a este bueno bien siempre los reviso a ver si no le quite algo normalmente para atrás para que aproveche el 4% de ataque y ahí está bien para que la pasiva no funcione hay hay una batalla en curso ah no sabía que había una batalla en curso pero no hay nadie ah ok hay alguien bueno me voy para otra torre hay alguien hay vamos a ver aquí bueno aquí ya es diferente aquí lo que bueno poner está difícil ahí está bien ah 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 yo yo ah ay ah 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya la cosa se puso difícil ¿Qué personaje? Personaje bueno, pero no lo tengo subido No sé, ahora no sé Bueno, me voy así yo creo Aunque no es tan fuerte Pero me pueden derrotar ¿Estás listo? No te olvides de esta sensación de defeat The icy touch of death I shall embrace you Look at my sword Not my face My spear will not dove Until it pierces the heart of my enemy What? I must be brave ¿Para que me lo maten? Generous reckos Please protect us No sé, no lo maten No hay nada duro. Mi espada piercerá tu corazón. Yo haré lo que puedo. Sistema de armas. Me gusta que... Dice que ellos no son muy fuertes. Y elegir los personajes medio para ti. No voy a correr más. Por favor. Creo que debería. No voy a correr. No voy a correr. No voy a correr. Cuidado tu vida. Adiós. Bueno, por lo menos vamos a caer algunos. Mi caza no es para matar a la gente. Pues... ... No voy a correr. ... ¡Claro! ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás listo? Te encontré ¿Cómo... weak? Este vaso no puede contener a mí. Me puede matar esta fácil. Esta me la puede matar fácil, fácil. No sé qué es lo que voy a hacer. Me voy a poner... Ahí. Voy a poner otro para acá. Voy a poner otro aquí. Voy a aprovechar los cuatro. Y vamos a ver. ¡Vamos! ¿No? No se me puse en tu probabilidad. ¡Suscríbete al canal! 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 no falte sabía que la técnica es más importante que la fuerza si bueno vamos para la otra esto es entonces esta tipa no se que hace no se si la puedo ver vale pero es la tía entonces este si yo le pongo a este aquí no me va a hacer nada bueno como le hago no 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 me va a matar Ken, sin ver no, no, déjame entrenar a mi Ken a ver que vendría bien con Ken a quien vendría bien no se que vendría bien con Ken pero este solamente hasta acá uno y esta nomás hasta acá uno miren si yo tengo que preparar, hay No lo voy a decir a él Es lo mejor que lo voy a hacer Ah, pero que no tiene Cambio de plano No, no, no Cambio de plano No, no, vamos ahí, porque yo aprobado la gente ¿Viste realmente pensemos Que tú podías derrotar a nosotros? Mi cifra no es para matar a personas Estoy aquí para ti Depierta. Venga. Estás detrás. Vamos a caer. Ah, ahí viene chiquito. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Focus! ¡Noooo! ¡Noooo! ¿Qué pasó ahí? ¡Lostramos! ¡Y esa no murió! ¡Vamos ahí para que mueras! ¡Aquí! ¡Vengan ahí para que mueras! ¡Es tiempo! ¡Comence tactical maneuvers! El enemigo está llegando. Mi espalda no irá. Hasta que se pierde el corazón de mi enemigo. ¡Vamos y todo ahí! ¡Puede la gracia de la batalla con ti! ¡No falte! ¡Buen voyage! ¡Aquí! 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 ¡Vamos! Chicos vamos a seguir! ¡No se le da a la mujer! ¡No se le da a la mujer! Pero no le dio ¡Mmm! ¡Es divertido que estoy aquí! ¡¿Cómo te lo hagas?! ¡No lo hagas! ¡Soy el que aparece cuando se llama para la batalla! ¡Ey! ¡Va a hacer ese puente ahí! Bueno, entonces fueron mis 3 batallas de la Yawar Nos vemos en la otra siguiente Yawar Vale Voy a ver que me revisa esto Perdón Ah, vamos a tirarle una mística a Vamos a tirarle una mística a A ver si me da la suerte A Selene Spirit Suerte Bueno, hasta aquí sí Ah, mi directo no, innovación me llevo Ah, mi directo no, innovación me llevo